en verdad necesito más tiempo porque todavía estoy oficiada vamos a ir primeramente antes de empezar vamos a ir a la segunda carta de corintios 13 versículos 5 y 6 y aunque me voy a ir moviendo por algunos versículos si quieren los apuntan pero para no distraernos esta es la lectura central para el día de hoy segunda de corintios 13 del 5 al 9 vale creo que ya más o menos bueno todavía veo hojas ahí vale más o menos ya no todos lo tienen delante no la vamos a leer todavía vale alguna vez te has preguntado lo que significa la palabra cristiano de dónde es que viene y cuándo es que nos empezamos a llamar así la palabra cristiano viene del griego y un cristiano es alguien que está relacionado con cristo no de alguna manera es un seguidor de cristo es un discípulo de cristo y este término empezó a usarse por primera vez en antioquía y en realidad aunque a día de hoy nos llamemos así y todas nuestras iglesias pongan por fuera iglesia cristiana le vamos cambiando los nombres no pero siempre es acompañado por cristiana en realidad aunque nos llamemos así a nosotros mismos y le llamemos así a la iglesia si van a la biblia la palabra cristiano sólo aparece tres veces en toda la biblia con todas las palabras que hay solamente tres veces y no se sabe si fue un nombre inventado por los propios cristianos que según los teólogos los historiadores es bastante improbable que se lo adjudicaran ellos mismos no se sabe si fue de de los enemigos de la iglesia que a lo mejor los empezaron a llamar así en tono despectivo no se sabe si a lo mejor fueron los mismos vecinos de antioquía que era una región que era pagana y cuando empezaron a llegar todos esos cristianos pues a lo mejor como siempre tenían el nombre de cristo en la boca empezaron a decirle si cristo cristo pues cristiano o quizás que esta sea la más probable es que había una costumbre en los griegos y en los romanos de designar a los partidos políticos y ponerles el nombre de su fundador el cristianismo no es un partido político pero bueno ellos quizás arrancaron la idea de ahí y dijeron seguidores de cristo cristianos sea como sea sea cual sea el origen real fue bien aceptado por la iglesia no y a día de hoy nos llamamos cristianos con mucho orgullo y es que ser cristiano es mucho más que haber nacido en un país de tradición cristiana ser cristiano es mucho más que una religión ser cristiano es mucho más que aceptar y defender algunos valores y enseñanzas que son moralmente buenos ser cristiano significa ser seguidor de cristo discípulo de cristo y esto implica varias cosas implica seguir y aceptar lo que la biblia enseña acerca de dios lo que la biblia enseña acerca del hombre lo que la biblia enseña acerca del pecado y cómo es que jesucristo restablece esa relación rota por el pecado entre dios entre dios y el hombre vale pensé que me habían adelantado la chuleta esa no todavía como veía apuntando y digo a lo mejor me la adelantaron pero no y parece que estoy diciendo un montón de cosas que son obvias no pero luego esas cosas tan obvias cuando las llevamos a la práctica pues no son tan obvias ni tan simples como parecen y como a mí no me gusta dar nada por sentado vamos a empezar en esta tarde yendo desde lo más simple desde lo más obvio a lo más complicado un concepto muy que está muy arraigado en la cultura es algo que todos hemos escuchado es que todos somos hijos de dios eso lo han escuchado si no todo el mundo lo dice no somos hermanos todos somos hijos de dios pero esto no es así todos somos criaturas de dios porque todos fuimos creados por dios pero mira lo que dice la biblia no hace falta que me acompañes pero si lo quieres apuntar juan 1 12 más agua más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de dios así que es cierto que fuimos todos creados por dios es cierto que dios ama a toda su creación pero la biblia enseña que no todos son hijos de dios por mucho que la cultura popular lo enseña así no todos son hijos de dios y este versículo que les acabo de leer está hablando acerca de la persona de jesús y dice que los hijos de dios son aquellos que reciben y que creen en su nombre los que me conocen hace tiempo pues más o menos saben ya parte de mi testimonio no porque varias veces he hablado acerca de él y saben el que no sepa mucho pero seguramente saben que casi que nací dentro de la iglesia cristiana evangélica desde siempre mis padres ya eran creyentes antes de casarse y obviamente eran creyentes antes de yo venir a este mundo no así que lógicamente me criaron en base a su fe un día siendo yo adolescente yo no sé si esto lo he contado o no pero bueno siendo yo adolescente mis padres un día salieron a hacer unos recados tú seguro que te acuerdas mis padres salieron a hacer unos recados y se llevaron a mis hermanos y me quedé yo sola adolescente yo me creía allí la mayor pero yo no sé por qué en ese en ese tiempo empezaron a salir los primeros móviles se acuerdan de los pedazos de móviles con con la antena y todo y mi padre tenía un móvil y yo no me acuerdo si es porque yo quería algo necesitaba algo o simplemente ya me estaba dando un poco de fatiguilla estar allí yo sola que yo llamé a mi padre y llama y llama insiste insiste y no me cogí el teléfono insiste un montón de veces pero un montón de veces y nada me empecé a poner nerviosa cogí llamé a mi abuela que también es creyente para ver si ella sabía por casualidad algo de mis padres y tampoco me lo cogió y ahí me empecé a poner más nerviosa todavía habrá pasado algo grave les habrá pasado algo mi abuela también salió corriendo no sé mil cosas pasaban por mi cabeza no y también en esa época ya estaba yo empezando a tener más conocimiento acerca del señor había escuchado hablar acerca de que el señor en cualquier momento podía venir a por su iglesia y que si tú no tenías las cosas a cuenta con dios si tú no tenías clara tu relación con él podías quedarte atrás por mucho que hubieses nacido dentro de una iglesia cristiana entonces yo empecé a dar caos empecé a unir una cosa con la otra y empecé a preguntarme ahora ha venido el señor y yo me quedé atrás no me lo puedo creer es que nadie me coge el teléfono entonces entré en pánico y lo que hice fue tirar de la agenda porque antes se usaba la agenda en papel para los que sean más jóvenes antes se usaba eso la agenda en papel de mis padres y empecé a llamar a cuanto creyente que había en esa en esa agenda y se pueden creer nadie me cogió el teléfono nadie me cogió el teléfono a mí me iba a dar algo y cuando ya no podía más cuando ya estaba a punto de darme un parraque se abre la puerta de la calle y aparece mis padres tan tranquilos como si nada no pero el susto que me llevé no se lo deseo a nadie y es que nacer en una familia cristiana no es garantía de nada tus padres y la iglesia pueden enseñarte lo mejor que ellos sepan acerca de dios pero al final todo se trata de una decisión personal una decisión que nadie puede tomar por ti para mí esa experiencia fue una oportunidad de poner en claro mi relación con dios me pregunté varias cosas me pregunté que si yo era realmente era cristiana si yo realmente era salva o si yo decía que era cristiana simplemente porque mis padres me lo habían enseñado así y ya estaba y era suficiente con eso y quizás pensando en mi testimonio me ves aquí parada y tú piensas claro que es cristiana porque se lo inculcaron los padres la obligaban hasta los jueves ir al culto no y ahora es pastora porque su padre era pastor antes y ahí le pasó el cargo pueden pensar eso pero no tiene nada que ver esto no funciona así para dios no hay nietos para dios no hay yernos no hay nueras no hay primos no hay nada que no sean hijos y ser hijo es un título que no se hereda es personal y es intransferible es un título que no puedes ganar por más buena persona que tú seas ni por más buenas acciones que tú hagas solo se puede ser hijo de dios recibiendo a jesús y creyendo en él como nuestro señor y salvador y en este tema no es como otros que a lo mejor podemos discutir pues bueno hay unos que piensan así hay otros que piensan allá en este tema no hay escala de grises no puedes decir bueno yo sí más o menos yo creo más o menos yo asisto soy más o menos buena persona yo no le hago mal a nadie y el tema de ser hijo de dios es que o lo eres o no lo eres no hay medias tintas no hay más o menos no hay soy buena persona y no le hago daño a nadie y no importa si tú llevas mil años viniendo a la iglesia que dudo que ninguno de los de aquí lleve mil años viniendo a la iglesia o si es la primera vez que tú estás escuchando acerca de la palabra sea como sea sea cual sea tu situación y los años que lleves me gustaría que te hicieras una pregunta a ti mismo en esta tarde cómo sé que soy cristiano cómo sé que soy cristiana cómo lo sé si te preguntara a alguien que podría responder hay evidencias en tu vida de que eres lo que dices ser vete mascándolo a veces pensamos que tener dudas que nos cuestionemos cosas está mal no está súper mal no puedes tener dudas un cristiano tiene que estar siempre al 100% siempre ahí en victoria siempre con las cosas súper claras pero tener dudas es algo totalmente normal y además es algo que debemos hacer preguntarnos cuestionarnos examinarnos para qué para poder ver cuál es nuestra realidad ahora sí vamos a ir a segunda de corintios 13 del 5 al 9 dice examínense para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismo sin duda saben que cristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina al poner a prueba espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica pedimos a dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos hagan lo correcto antes de nuestra llegada aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado en nuestra autoridad pues no podemos oponernos a la verdad más bien siempre debemos defender la verdad nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes nuestra oración es que lleguen a ser maduros y me gustaría también leerles cómo lo expresa el versículo 5 que es el versículo clave cómo lo expresa la versión biblia viva dice examínense para ver si siguen teniendo fe en el señor pónganse a prueba a ver si la pasan se echa de ver que cristo está en ustedes el apóstol pablo está aquí retando a los creyentes de corinto de la ciudad de corinto a examinarse y justo antes de esta porción que acabamos de leer pablo está hablando acerca de que los corintios pues lo habían menospreciado y lo habían menospreciado por el simple hecho de que era pobre de que tenía que trabajar para sostenerse por el hecho de que era perseguido por el hecho de que era maltratado muchas veces encarcelado por el evangelio y también por el hecho de que según ellos pablo tenía mala oratoria según ellos pablo no era tan elocuente ni tenía tanta labia como otros maestros que se habían levantado después y por esto es que lo hacían de menos y pablo ahora los está retando a examinarse ya me examinaron a mí ahora examínense ustedes a sí mismos porque no están viviendo como seguidores transformados de jesús pónganse a prueba les está diciendo a ver si es verdad que sus vidas reflejan a cristo tanto como ustedes presumen y ese reto que pablo les lanza a ellos es un reto que también es para cada uno de nosotros como seguidores de jesús que decimos ser y no es que sea una cuestión importante no es que ay sería bueno que lo hicieras estaría bien sería bonito para tu vida te enriquecería es algo que es de vital importancia que lo hagamos porque si no vamos a vivir en el autoengaño les voy a hablar de una persona que pasó por esto y él se llama Nicodemo Nicodemo era un líder religioso judío y como líder religioso él sabía todo lo que había que saber acerca de Dios y acerca de la ley de Dios y un día Nicodemo decide ir a hablar con Jesús y lo hace de noche y lo hace de noche precisamente para evitarse la mirada de todos los líderes religiosos que estaban en contra de Jesús quería hablar con Jesús pero no quería que los demás se enteraran y se acerca a Jesús para decirle algo muy curioso viniendo de un líder religioso judío se acerca para decirle que él sabe que los milagros que Jesús estaba realizando eran la prueba de que Dios estaba con él algo que los líderes no se atrevían a reconocer y Jesús le contesta de una manera muy extraña esto está la mosca me tiene a mí frita esto está en Juan 3 y se lo voy a leer Jesús le respondió te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios ¿qué quieres decir? exclamó Nicodemo ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó te digo la verdad nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu y el ser humano solo puede reproducir la vida humana pero la vida espiritual nace del espíritu santo y esta respuesta que Jesús le da a Nicodemo es como un balde de agua fría es como un baño de realidad porque él quizás venía buscando saber quién era Jesús realmente y sin llegar a preguntar nada porque o sea entre que Nicodemo le dice yo sé que Dios está contigo y la respuesta es Jesús no hay nada no es que me haya saltado versículos es que no hay nada sin llegar a preguntar nada Jesús no le da la oportunidad de preguntar nada Jesús le dice Nicodemo ni tu posición social ni tu preparación teológica ni tu inteligencia ni siquiera el ser reconocido como una gran persona y un gran líder religioso te va a ayudar a nacer de nuevo todo eso está bien pero no es suficiente y nacer de nuevo quizás parece un término que es difícil de entender ¿no? pero explicado de manera sencilla nacer de nuevo es el proceso que tenemos que pasar para llegar a ser hijos de Dios cuando una persona nace físicamente hereda el pecado de la desobediencia de Adán y Eva ¿no? aún todos los años que han pasado seguimos sufriendo esas consecuencias y este pecado está de nosotros de una manera innata pero nos separa de Dios nos mata espiritualmente porque el pecado nos separa de Dios porque Dios es santo y no puede estar cerca del pecado pero no podemos echarle la culpa de todo a Adán y a Eva no podemos decir ah pues ya podían haber tomado otra decisión porque añadido a lo que ellos hicieron tenemos que añadirle toda la retagila de pecados que cometemos nosotros durante toda nuestra vida y son de cosecha propia y de nadie más así que somos culpables delante de Dios pero Jesús se autoinculpó el mismo cargó con todo nuestro pecado pagó el precio para darnos una segunda oportunidad para volver a nacer de nuevo para que pudiéramos comenzar otra vez Jesús le estaba diciendo con las palabras que acabamos de leer Nicodemo yo sé que muchos dicen que soy un profeta otros dicen que soy un maestro como otro más yo sé que hay mucha confusión en el círculo religioso en el que tú te mueves acerca de mi persona pero yo te estoy diciendo que soy el hijo de Dios que soy el salvador que soy el único que te puede dar vida el único que te puede hacer nacer de nuevo y Nicodemo se quedaría como como quedarme vida no estoy vivo estoy muerto que es lo que está pasando pero es que Jesús no está hablando de vida física Jesús está hablando de vida eterna y de vida espiritual porque el pecado mata toda clase de vida espiritual y Nicodemo aún con todo su entendimiento acerca de Dios seguía pensando en cierta manera en cierta manera que podía llegar a Dios a través de las buenas obras y del conocimiento pero Jesús le está haciendo saber que está equivocado porque solamente hay un camino para llegar a Dios y es a través de Jesús necesitas al espíritu de vida necesitas al espíritu santo en tu vida para guiarte y transformarte así que pregúntate ¿eres cristiano? ¿eres nacido de nuevo? nadie más puede contestar eso por ti no basta contestar con un sí tú no me ves aquí estoy sentado o sentada no ves que yo vengo todos los domingos no me ves que participo en algún ministerio ¿cómo no voy a ser cristiano? y a veces pensamos que esto es suficiente Pablo confronta a los corintios con la necesidad de cambiar cambiar es una palabra que sí a veces nos gusta pero cuando nos habla de nosotros mismos cuando nos hace ver nuestra realidad no nos gusta porque no nos gusta tener que dejar atrás nuestros malos hábitos y nuestras malas costumbres pero tenemos que cambiar si hemos conocido a Jesús tenemos que cambiar porque en Jesús todas las cosas son hechas nuevas y cuando conocemos a Jesús hay consecuencias lógicas que tienen que darse después de creer en Él hay que arrepentirse y cambiar no quedarse tal cual estabas porque si no no tiene sentido creer arrepentirse y cambiar pero para poder cambiar nos tenemos que analizar nuestras vidas reflejan a Jesús si hiciéramos ese examen del que Pablo está hablando ¿cómo saldríamos? ¿saldríamos victoriosos o tendríamos que ir a buscar una carretilla para meter todas las calabazas? pero ¿saben qué? Dios quiere que aprobemos Dios quiere que aprobemos ese examen y nos da las preguntas y las respuestas es el profesor que se enrolla y quiere que sus alumnos no solamente aprendan sino que también saquen buena nota y salgan adelante y Él nos lo revela no es ningún enigma no es algo que te tengas que ir a partir la cabeza para saber qué es lo que Dios demanda nos lo revela en su palabra pero para saber lo que pone en su palabra ¿qué hay que hacer? abrirla como mínimo ¿no? leerla estudiarla para saber si en verdad hemos nacido de nuevo no debemos compararnos con otras personas porque tenemos esa tendencia ¿no? de compararnos con ese pastor ese líder ese hermano el que tenemos de referencia pero si ponemos nuestros ojos en otras personas para ver si damos la talla o no quizás la otra persona no está dando la talla tenemos que mirarnos a la luz de lo que dice la Biblia a la luz de los estándares que marca la Biblia y te voy a dar y ahora sí Julio va lento ¿no? bueno aparecerá en algún momento si no apareció ya te voy a dar y te recomiendo que la apuntes o saques una foto o lo que tú quieras seis características de una persona que ha nacido de nuevo y que puedes ir pensando en ellas porque ahí solamente está el título de cada una que puedes ir pensando en ellas mientras te las voy a ir explicando y que vayas evaluando si de verdad esas características están presentes en tu vida la primera característica es que el pecado no es su estilo de vida en primera de Juan 3.9 dice los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios y esto no significa que no vayas a pecar más no significa que te vaya a salir la aureola y que de repente vayas a estar glorificado y vayas a ser perfecto significa que posiblemente antes de conocer a Jesús ni siquiera te planteabas si algo era pecado o no era pecado significa que antes de conocer a Jesús cuando pecabas pues seguramente no sentías ni tristeza ni remordimiento ni culpa ni pesar por haber hecho las cosas mal seguramente si conoces a Jesús ahora tienes lucha con el pecado porque no quieres ofender a Dios huyes del pecado deseas estar totalmente libre del pecado aunque sabemos que todavía no es posible pero lo deseamos y sientes también un profundo pesar cuando caes la segunda característica la persona nacida de nuevo cree en Jesús como dice primera de Juan 5.1 todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios y todo el que ama al Padre ama también a los nacidos de Él cree que solamente la fe mediante la fe en Jesús y mediante la muerte en la cruz es posible que se pague la deuda que nosotros teníamos pendiente es posible que seamos considerados justos delante de Dios no por obras sino mediante Jesús la tercera característica es que practica la justicia en primera de Juan 2.29 dice ya que sabemos que Cristo es justo también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios esta persona que se esfuerza por vivir se esfuerza por vivir la voluntad de Dios intentando hacer no solamente las cosas que a Dios le agradan sino también rechazando hacer todas las cosas que Dios aborrece la cuarta característica es que ama a otros cristianos no voy a leer el versículo por agilizar un poco lo siente como su familia ama a otros cristianos lo siente como familia y aún más como compañeros de viaje que están luchando contra un enemigo común en quinto lugar vence al mundo eso lo encontramos en primera de Juan 5 4 y no le importa a este tipo de personas no le importa ir en contra de las costumbres del mundo o en contra del pensamiento popular y muchas veces en contra de sus propias ideas preconcebidas si es que Dios le está mostrando ahora otra cosa distinta porque su principal meta es agradar a Dios aunque pierda amigos en el camino y el sexto y el último lugar se mantiene puro el que es nacido de nuevo cuida su alma procura no solamente evitar el pecado en sí sino que procura evitar todo aquello que pueda llevarlo a pecar ya sea las malas compañías las malas conversaciones los malos hábitos lo que sea cualquier cosa porque unos somos tentados en una manera y otros en otra y nosotros por mucho tiempo trabajamos con jóvenes y esto implica que nos gozamos mucho pero muchos campamentos y siempre había un espacio para que los jóvenes pudieran de manera anónima ahora lo van a entender porque digo que es de manera anónima para que los jóvenes pudieran hacerles preguntas al que venía a predicar a dar las charlas y siempre solía salir el mismo tipo de preguntas siempre solía salir el hasta qué punto puedo llegar con mi novia sin que sea pecado y comparto esta en específico porque es de las que más solía salir también habían de otro tipo no solamente en el plano sexual sino otro tipo de cosas hasta qué punto puedo hacer tal cosa hasta qué punto puedo hacer cualquier cosa pero ya sabes que adolescente es igual a hormonas revolucionadas así que al final todo iba a parar a la misma cuestión ¿no? hasta qué punto puedo llegar sin que sea pecado y una vez el predicador contestó ¿para qué quieres saber dónde está el límite? ¿para salir huyendo o para acercarte lo más posible al borde sin quemarte? y a veces a nosotros nos pasa igual que a los adolescentes solo queremos saber ciertas normas para saber hasta dónde podemos apurarlas hasta el límite lo más posible cuando en verdad como cristianos lo que deberíamos hacer es querer huir de todas esas situaciones lo más lejos posible de todo aquello que nos haga pecar porque se supone que como cristianos como seguidores de Jesús como discípulos suyos lo menos que queremos es ofender a Dios y llámese drogas llámese inmoralidad sexual llámese ira mentira avaricia rencor falta de perdón llámese lo que sea lo que sea y no nos damos cuenta de que pasear por los límites arrimarse ahí al bordecito lo más que se pueda primero es peligroso porque al más mínimo resbalón que des te caes por el precipicio y en segundo lugar y para mí la más grave es provocar a Dios es provocar a Dios como cuando tienes un hijo cabezón que le estás diciendo que no hagas eso que no hagas eso que pares ya que te vas a hacer daño ¿por qué caminar por el borde cuando se nos está diciendo por ahí no que te vas a hacer daño? y este es el examen esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y para poder salir aprobados tenemos que tener todas esas características no significa que las tengamos que tener todas controladas al 100% pero sí que podamos ver que todas esas características están reflejadas en nuestra vida aunque no estén como deberían estar porque están en proceso pero que tienen que estar todas y si hay características de esa lista que tú no ves reflejadas en tu vida repiénsatelo analízate porque si no están presentes en tu vida con todo el dolor de mi corazón te tengo que decir que no has nacido de nuevo pero Pablo no lo dio por perdido y Dios tampoco nos da por perdido a nosotros este examen no es para decir wow ya suspendí voy a tirar la toalla yo no doy la talla no llego a los estándares que Dios marca sino que es para mejorar para ver dónde es que estamos fallando y sobre todo sirve para no vivir en el autoengaño de creer que somos pero no estar y parecer no es suficiente hay que ser estar en la iglesia y aparentarse cristiano no es suficiente tenemos que ser de verdad tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos pase la lija aunque suene así áspero pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos moldee que nos pase la lija que nos quite esas aperezas esas cositas que están ahí pero que no deberían estar y que te pasen la lija duele ¿no? pero es necesario y el Espíritu Santo es un caballero nosotros lo invitamos cuando le decimos a Jesús que venga a nuestra vida lo estamos invitando y él es un caballero y no va a trabajar en tu vida si tú no quieres si estás diciendo de boquilla que sí pero no no va a ser su obra porque toda la obra de regeneración toda la obra de santificación que lleva nuestro proceso como creyentes es obra de Dios no es obra nuestra pero nosotros tenemos que torcer dar nuestro brazo a torcer tenemos que someter nuestra voluntad a la de él tenemos que dejarnos hacer porque si nos oponemos si decimos sí, sí pero luego en realidad no le dejamos obrar no hay nada que hacer por mucho que digamos que somos cristianos y esto no se trata de convertirte a la fuerza de cambiarte a la fuerza de transformarte a la fuerza es un proceso que es voluntario es un proceso duro pero que es totalmente necesario y en el versículo 9 Pablo le dice que él está orando por restauración porque ese es el fin deseado ¿no? no es condenación no es juicio y no es ojalá que todos suspendan porque como ya les conté antes de eso ellos se la pasaban juzgando y examinando a Pablo ese no es el fin ese no es el corazón de Pablo detrás de estas palabras el fin es restauración el fin es que Dios nos ayude a madurar pero algunas veces el proceso es doloroso porque hay que derribar para poder edificar hay que arrancar las malas hierbas para poder sembrar y obtener la cosecha y es lo que Dios a través de Pablo quiere hacer derribar derribar ese pensamiento que está equivocado que lleva al autoengaño para después poder edificar la verdad en el corazón y en la mente de ellos y también es el propósito de Dios para nosotros hoy en día arrancar todo lo que nos sirve para que podamos crecer sanos iglesia es que nosotros no somos perfectos aunque a veces parece que nos lo creemos no somos perfectos estamos en un proceso de transformación pero no somos perfectos nadie de aquí lo es ninguno de los que estamos aquí somos lo que deberíamos ser pero eso no es una excusa para dejarnos vencer más bien tiene que ser un estímulo para luchar más fuerte y la mayoría de nosotros pues ya lleva muchos años en la iglesia y normalmente es más fácil tomar un nuevo creyente y enseñarle la palabra desde cero que tratar de cambiar el pensamiento erróneo de uno que ha sido creyente por muchos años las ideas equivocadas pueden echar sus raíces pero no por eso significa que es imposible las malas hierbas pueden ser arrancadas y podemos dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y nos haga salir del error así que mi deseo en esta tarde es el mismo que el de Pablo oro por restauración y para que Jesús sea una realidad de verdad en nuestra vida que podamos hacer este ejercicio de evaluarnos de examinarnos y ver si de verdad somos creyentes si de verdad queremos cargar con las consecuencias de ser creyentes si de verdad vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y podamos reflejar de verdad a Jesús vamos a orar Señor te damos las gracias por hablarnos mediante tu palabra no importa si conocemos de ti hace mucho tiempo o si te conocemos hace poco te pedimos Señor que tú quites todas nuestras ideas preconcebidas que quites todas las ideas que la cultura popular Señor nos inculca y que ahondemos más en ti Señor que nos midamos con tus estándares Señor no que nos estemos comparando unos con otros ni que estemos comparando nada más allá que esté fuera de lo que es la iglesia y todo sino que nos comparemos a la luz de la Biblia que queramos ser como tú que queramos ser seguidores y discípulos tuyos Señor te pedimos que nos transformes que nos lime Señor que quites todas esas cosas que no son que arranques las malas hierbas Señor que a veces impiden nuestro crecimiento Señor quita todas esas ideas que no están bien en nosotros Señor ayúdanos a examinarnos Señor para vivir libres del engaño de creer que somos lo que no somos Señor que a nadie le pase lo que me pasó a mí en ese tiempo Señor de creer que era pero en realidad no era Señor porque eso es vivir con pánico es vivir inseguro Señor te pido que transformes nuestros corazones para que podamos siempre estar seguros de ti porque tú no cambias Señor los que cambiamos somos nosotros así que te pido que tú nos ayudes a afianzarnos en ti y aparecernos cada vez más a ti en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.